Este es un llamado para el que vaya a tener próximamente la oportunidad de dirigir México. Porque si nosotros no volteamos a ver lo que un expresidente como Carlos Salinas de Gortari, que ya no debería de estar ni tomando decisiones ni formando parte de la política interior del país, porque él es protagonista de todo lo que se distribuye, mal distribuye, se roba, se defrauda y se desmantela en este país. Porque su mano y su huella sigue siendo determinante y definitoria en el país. Yo quiero ver, México quiere ver, los mexicanos demandamos esa situación. El próximo presidente de este país tendrá que hacer muchas cosas para mejorar y enderezar el camino de México. Pero hay varias que tendrá que hacer de manera inmediata. A esta banda de delincuentes que han robado y han acabado parcialmente con México. Por mencionar algunos, el corrupto, inmoral, pederasta, narcotraficante y sobre todo cínico, de Emilio Gamboa Patrón. ¿Y qué le parece el otro ejemplar? César Camacho Quirós, otra basura de la política en el país. ¿Y qué me puede decir usted de todos esos que solamente hay que darse una vuelta al templo de los rehuevones, senadores y diputados? ¿Y que siguenle mamando al presupuesto? ¿Y que siguenle pegando a la teta? ¿Y que siguenle jodiendo a los mexicanos? ¿Y que siguen riéndose de usted y nosotros? ¿Quitarles todo lo que se han robado? ¿Investigarlos sobre la red perfectamente bien maquinada y construida para hacer los fraudes encubiertos y velados por abajo de la mesa? Ese presidente nuevo, ese presidente que tendrá que velar por las demandas de todos los mexicanos, no solamente por aquellos que tienen la forma o el medio para decirlo. Bueno, habrá que escuchar a más de 60 millones de pobres mexicanos jodidos, olvidados, saqueados y sin esperanza, gracias a esta banda de delincuentes que han llevado a México a una quiebra económica, moral, cultural y de esperanza que hoy es momento de ya salir a demostrarles que los mexicanos no aceptaremos más ni un ápice, ni una cuarta, ni un dedo para seguir en las condiciones económicas, políticas y sociales a las que nos han sometido. México ha sido la víctima más representativa y triste de cómo se maquina y se defrauda con un grupo de perversos. Gracias por ver el video.